Hoy te ofrecemos dos cuentos cortos de Fyodor Dostoyevsky. Antes de dar comienzo al primero de estos cuentos, tres frases del genial autor. Una. No nos olvidemos de que las causas de las acciones humanas suelen ser inconmesurablemente más complejas y variadas que nuestras explicaciones posteriores sobre ellas. Dos. Creo que el diablo no existe, pero el hombre lo ha creado, lo ha creado a su imagen y semejanza. Tres. El dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una gran inteligencia y un corazón profundo. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. Dos suicidios Un cuento de Dostoyevsky No hace mucho tuve ocasión de hablar con uno de nuestros escritores, un gran artista, sobre la vis cómica en la vida y la dificultad de determinar el fenómeno y denominarlo con la palabra exacta. Precisamente por ello le señalé que hacía cuarenta años que había leído El mal de la razón y que sólo este año había comprendido debidamente a uno de los tipos más claros de esta comedia, a Moll Chalín. Y lo comprendí exactamente cuando él, es decir, el escritor con el que departía, me explicó la personalidad de Moll Chalín al revelar uno de sus rasgos más satíricos. Sobre Moll Chalín aún tendré ocasión de hablar por ser un tema admirable. Y, ¿sabe una cosa? Me dijo mi interlocutor, a quien al parecer desde hacía tiempo le impresionaba profundamente su idea. ¿Sabe una cosa? Que por mucho que escriba, por mucho que se realce y se describa en una obra literaria, jamás podrá ésta equipararse a la realidad. Usted, por ejemplo, cree haber alcanzado en la obra lo más cómico de una realidad sobradamente conocida. ¿Cree que ha captado su rasgo más deforme? Pues, de ninguna manera. Al momento la realidad le presentará en esta misma naturaleza un aspecto que usted ni imaginaba. Y superará aquello que su propia observación e imaginación pudo crear. De eso ya me había percatado yo en el año 1846, cuando empecé a escribir, y probablemente incluso antes. Y este hecho me sorprendió en más de una ocasión, lo que me dejó perplejo acerca de lo beneficioso que puede resultar el arte ante tan evidente impotencia. Observen un hecho cualquiera de la vida real que no tiene por qué ser brillante al primer golpe de vista. Y sólo si se dispone de suficiente capacidad y se es un buen observador, se descubrirá en él tal profundidad que ni el propio Shakespeare la posee. La cuestión estriba exactamente en el ojo del que observa y el que tiene el talento de hacerlo. Pues se ha de ser también un artista específico no sólo para crear y escribir obras literarias, sino para reparar en un hecho concreto. Para un observador todos los fenómenos de la vida transcurren con la sencillez más conmovedora y resultan tan comprensibles que no plantean nada y nada es necesario pensar ni observar. Sin embargo, los mismos fenómenos le darán a otro observador tanto material, lo que sucede en no pocas ocasiones, que se quedará exhausto por sintetizarlos y simplificarlos, ordenarlos debidamente hasta darles forma, hasta recurrir a otro tipo de simplificación pegándose un tiro en la frente para apagar de una vez su doliente inteligencia junto con todas las interrogantes. Esto sólo son dos cuestiones contrarias, pero entre ellas tiene cabida todo el sentido humano. Lo que es evidente es que jamás podremos agotar todo el fenómeno ni llegar desde su principio al fin. Sólo conocemos la esencia que transcurre aparentemente y, aún así, muy por encima, ya que los comienzos y los finales, todo ello de momento, son para el hombre algo fantástico. a propósito, uno de los corresponsales que me merecen respeto ya en verano me puso al corriente de un extraño suicidio que quedó sin aclarar. Yo no hacía más que querer hablar de él. En ese suicidio, todo, tanto lo visto desde dentro como desde afuera, era un enigma. y, teniendo en cuenta la naturaleza humana, intenté resolver este enigma para quedarme tranquilo y en paz. La suicida era una joven de no más de 23 o 24 años, hija de un emigrante ruso muy conocido nacida fuera del país. Aunque de sangre rusa, no lo parecía en absoluto debido a la educación recibida. Quiero recordar que en su momento en los periódicos se habló poco de ella, pero los detalles eran un tanto curiosos. Empapó su bata de cloroformo. Después se envolvió con ella la cabeza y se tumbó en la cama. Y así falleció. Pero antes de morir dejó una nota. Emprendo un largo viaje. Si el suicidio no se logra, que se reúnan todos para celebrar mi resurrección con unas copas de clicot. Y si se logra, solo ruego que me entierren completamente convencidos de que estoy muerta, puesto que resultaría muy desagradable despertarse metida en un ataúd debajo de la tierra. Incluso podría quedar muy vulgar. En mi opinión, en esta desagradable y tosca ostentación probablemente se perciban ecos de indignación y rabia. Pero, ¿hacia qué? Sencillamente, las naturalezas vulgares terminan suicidándose por alguna cosa y causa material, visible y externa. Pero en el tono de la nota indicaba que no había tal causa. ¿Qué era lo que la indignaba? La sencillez de lo cotidiano, el sinsentido de la vida. Son jueces aquellos famosos que niegan la vida y se indignan por la estupidez de la aparición del hombre en la tierra, de su absurda casualidad, de la tiranía casual de la rutina con la que es imposible reconciliarse. En este punto se hace sentir precisamente el alma, que se revuelve en contra de los fenómenos rectilíneos y no de quien lleva esa dirección única transmitida ya desde la infancia en su casa paterna. Pero lo más escandaloso, claro está, es que muriera sin ningún lugar a dudas. Lo más probable es que su espíritu no albergara conscientemente las así llamadas interrogantes. Creía firmemente aquello que había aprendido en la infancia, lo que significa que murió sencillamente a causa del frío de las tinieblas y el aburrimiento, es decir, sufriendo de materia instintiva e inconsciente. Simplemente se le hizo irrespirable la vida, como cuando falta oxígeno. Inconscientemente el alma no soportó la rectitud e inconscientemente exigió algo más complejo. Hace cosa de un mes se publicaron en todos los periódicos peteburgueses unas líneas con letras menudas sobre un suicidio ocurrido en la capital. Una joven pobre que era modista se había arrojado por la ventana desde un cuarto piso por no encontrar trabajo para sobrevivir. Se señalaba que había arrojado por la ventana y había caído sobre la tierra sosteniendo una imagen religiosa entre sus manos. Esa imagen entre las manos es un caso raro y aún desconocido entre los suicidios. Este es un suicidio sumiso resignado. Aquí al parecer tampoco hubo lamento ni reproches. Sencillamente le fue imposible vivir. Dios no quiso y ella murió después de rezar. Hay ciertas cosas que por sencillas que parezcan cuesta dejar de pensar en ellas porque uno parece enteramente culpable de que sucedieran. Esa alma sumisa que se ha suicidado le atormenta a uno sin querer y fue precisamente esa muerte la que me recordó el suicidio de la hija del emigrante del que me enteré ya en verano y sin embargo que dos criaturas tan diferentes como si procedieran de dos planetas distintos y que muertes tan diferentes es pero si me permiten plantear una cuestión vana ¿cuál de estas almas sufrió más en la tierra? Fin El campesino Marey Un cuento de Dostoyevsky Creo que resulta muy aburridas de leer todas esas profesiones de Foy por ello voy a contar una anécdota aunque en realidad no lo sea se trata de un recuerdo lejano que no sé muy bien por qué me apetecía contar precisamente aquí y ahora como conclusión de nuestro tratado sobre el pueblo Tenía yo entonces unos nueve años pero será mejor que comience desde que tenía veintinueve Era el segundo día de Pascua el aire era cálido el cielo azul el sol estaba alto cálido y radiante pero mi alma estaba triste Vagaba yo por detrás de los pabellones mirando y enumerándolos contaba los palos de la empalizada del fuerte de la prisión y aunque en realidad no me apetecía hacerlo los contaba siguiendo la costumbre Otro día de fiesta corría en la prisión a los presonos se los llevaba a trabajar y había multitud de borrachos blasfemias y discusiones se oían surgir en todos los rincones canciones vulgares y desagradables juegos de cartas entre los petates algún que otro preso medio muerto por alguna reyerta a juicio de los compañeros tapado después con zamarras hasta que despertara y recobrara el sentido en más de una ocasión los cuchillos habían salido a la luz y todo ello en dos días de fiesta me había martirizado hasta enfermar nunca nunca pude soportar las orgías ni las borracheras populares y ese lugar me desagradaba aún más ni siquiera los jefes aparecían esos días por la prisión ni inspeccionaban ni requisaban el vino como si comprendieran que una vez al año también a esos renegados había que dejarlos expandirse y de no hacerlo sería peor por fin la cólera prendió en mi corazón me encontré con el polaco un preso político me miró con tristeza con los ojos brillantes y los labios temblorosos dijo a media voz rechinando los dientes y pasando de largo regresé al pabellón sin reparar en que un cuarto de hora antes había salido corriendo de allí como enloquecido cuando seis robustos sombrertones echaron todos a una a apaciguar al borracho tártaro casín al que terminaron por opinarle una paliza le pegaron absolutamente con semejante paliza se podría matar a un camello sabían que aquel Hércules resultaría difícil matarlo por eso le pegaron sin reparo al regresar me percaté de que al fondo del pabellón sobre su petate yacía gasín ya sin dar apenas señales de vida y casi sin sentido estaba tapado con su zamarra y todos pasaban a su alrededor en silencio firmemente convencido de que se despertaría la mañana siguiente aunque de semejante paliza no era de extrañar que muriera el hombre llegué hasta mi sitio que estaba frente a una ventana con rejas de hierro me tumbé boca arriba crucé las manos debajo de la cabeza y cerré los ojos me gustaba estar echado de ese modo nadie se mete con el que está dormido y mientras tanto se puede fantasear y pensar pero en aquel momento no pude conciliar ninguna fantasía el corazón me palpitaba inquieto y en mis oídos sonaban las palabras tisqui pero qué sentido tiene describir las impresiones si hasta hoy en día sueño con aquellos instantes y no hay sueño que me torture más probablemente se hayan dado cuenta de que hasta el día de hoy rara vez he escrito sobre mi vida durante la condena porque las anotaciones de la casa de los muertos las escribí hace ya quince años donde me inventé al personaje un delincuente que mataba a su mujer a propósito y para más detalle diré que desde entonces y hasta hoy día todavía hay mucha gente que piensa y afirma que fui condenado por asesinar a mi mujer poco a poco me fui amodorrando y me sumí en recuerdos durante los cuatro años de condena recordaba constantemente todo mi pasado y parece que a través de los recuerdos revivía nuevamente toda mi vida anterior esos recuerdos venían solos raramente los evocaba yo a mi voluntad comenzaban por algún punto un rasgo a veces algo impreciso que poco a poco crecía hasta convertirse en todo un cuadro en alguna impresión fuerte y pura yo analizaba esas impresiones y les aportaba nuevos rasgos a las antiguas vivencias pero lo más importante era que corregía lo vivido lo corregía constantemente esa era toda mi distracción esta vez por algún motivo me vino a la memoria un instante insignificante de mi infancia cuando tan solo tenía 10 años creí que aquel instante había quedado para mí completamente olvidado amaba especialmente yo entonces los recuerdos de mi infancia recordé el mes de agosto en nuestra aldea un día claro y seco aunque algo fresco y con viento el verano se estaba acabando y pronto habría de comprender emprendería el viaje a Moscú para aburrirse durante todo el invierno con las clases de francés me entristecía tanto dejar la aldea fui andando hasta dejar atrás el granero bajé al barranco y subí a los así llamábamos al espeso matorral situado al otro lado del barranco que llegaba hasta el mismo bosque me metí en la profundidad del matorral y oí que muy cerca a unos 30 pasos en la pradera de Muzdik estaba arando el campo en solitario como tenía que arar una abrupta cuesta su yegua andaba con dificultad y a mis oídos llegaba su voz vamos 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 conocía casi todos nuestros campesinos pero no reconocía al que estaba arando ahora aunque me da igual pues estoy completamente sumido en mis cosas también yo estoy ocupado arranco una vara de nogal para hostigar a las ranas las varas hechas con ramas de nogal son muy bonitas pero poco sólidas si las comparas con las de la vedul también acaparan mi interés los escarabajos y los pequeños bichitos tengo una colección y los hay de lo más bonito también me gustan las pequeñas y ágiles alamandras de color rojo amarillento con botitas negras pero las culebras me dan miedo además las culebras resultan más difíciles de encontrar que las alamandras hay pocas setas por aquí para ir a por setas hay que adentrarse en el bosque de abedules y me dispongo a ir allí nada he querido más en el mundo que el bosque con sus setas y sus frutos salvajes sus bichitos y pájaros sus erizos y ardillas con su tan querido para mí olor húmedo a hojas en descomposición incluso ahora cuando escribo esto me llega el olor de nuestro bosque de abedules de la aldea estas impresiones quedan para toda la vida de pronto en medio del profundo silencio pude oír con claridad que viene el lobo del susto lancé un grito y salí corriendo a la pradera directamente hacia el musik que estaba arando era nuestro musik mareí no sé si existirá un nombre así pero todos le llamaban mareí era un musik de unos 50 años robusto muy alto y con una tupida barba de color rubio oscuro bastante encanecida aunque le conocía hasta entonces casi nunca había hablado con él al oír mi grito detuvo la yegua para no caerme del impulso de la carrera me agarré con una mano a su arado y con la otra a su manga entonces me miró y se percató de mi susto que viene el lobo grité ahogándome él levantó la cabeza y sin querer miró alrededor casi creyéndome por un instante ¿dónde está el lobo? ¿él? el grito alguien gritó que viene el lobo susurré yo ¿qué dices? ¿qué lobo? te lo habría parecido ¿lo ves? ¿cómo iba a ver aquí un lobo? susurraba dándome ánimos temblando con todo el cuerpo me agarré con más fuerza aún a su anguarina debía de estar muy pálido él me miraba con una sonrisa preocupada al parecer alarmado e inquieto por mí vaya mira que asustarte ¡ay! ¡ay! dijo moviendo la cabeza ya está hijo ¡ea! ya está bien pequeño extendió su mano y acarició mi mejilla bueno ya está no temas Cristo está contigo pero yo no me santigüe las comisuras de mis labios temblaban y al parecer eso le sorprendía especialmente extendió despacio hacia mí su dedo gordo con la uña negra manchada de tierra y rozó suavemente mis temblorosos labios lo ves dijo sonriéndome con una prolongada sonrisa maternal señor ¿qué es eso? ¡ay! ¡ay! finalmente comprendí que no había ningún lobo y que el grito que viene el lobo fue algo que me había figurado por lo demás el grito fue muy claro y preciso pero gritos así y no tratándose solo de lobos ya los había llegado yo a oír una o dos veces más ya los conocía después al pasar la infancia esas alucinaciones desaparecieron bueno me voy dije con mirada tímida e interrogante ve y yo te miraré no dejaré que te coja el lobo añadió sonriendo nuevamente de modo maternal vamos Cristo está contigo vamos ve me santiguó con su mano y después se santiguó él eché a andar volviéndome hacia atrás casi cada diez pasos mientras iba andando Marey permanecía inmóvil junto a su yegua mirando como me alejaba y moviendo la cabeza cada vez que yo volvía a la vista atrás a decir verdad me daba algo de vergüenza verme asustado tanto delante de él pero hasta que remonté el barranco y llegué al primer cobertizo todavía sentía bastante miedo al lobo aunque aquí el miedo desapareció por completo y de pronto saliendo no sé de dónde se me echó encima nuestro perro de corral Bolchoc junto a Bolchoc me sentí más seguro y por última vez al mirar a Marey ya no veía su cara con claridad pero sentía que él continuaba del mismo modo sonriéndome afectuosamente y moviendo la cabeza yo agité la mano y él tras corresponderme con otra señal reó a su yegua vamos vamos se oyó nuevamente su voz y la yegua tiró otra vez de su arado no sé por qué me vino todo esto de golpe a la memoria con claridad y detalles extraordinarios de pronto me despabilé me incorporé sentado en el petate me acuerdo de que todavía sentía en mi rostro la tímida sonrisa del recuerdo permanecir recordando un minuto más al dejar a Marey y de regreso a casa no le conté a nadie mi aventura además qué aventura era esa incluso no tardé mucho en olvidar a Marey después cuando alguna vez me lo he vuelto a encontrar nunca más volví a hablar con él y ya no sólo acerca del lobo sino de nada de repente ahora pasados veinte años y en Siberia recordé todo aquel encuentro con total claridad y hasta el último detalle será que por sí mismo e involuntariamente se alojó de manera imperceptible mi alma para reaparecer súbitamente cuando tenía que ser recordé aquella sonrisa dulce y maternal del pobre siervo Muzic su cruz y su movimiento de cabeza vaya se ha asustado el pequeño recordé especialmente su dedo gordo manchado de tierra con el que despacio y con tímida delicadeza rozó mis temblorosos labios claro que cualquiera puede animar a un niño pero lo que surgió durante aquel encuentro solitario fue algo completamente distinto y si yo fuera su propio hijo él no habría podido mirarme irradiando un amor más claro y ¿quién lo obligaba? él era nuestro siervo y yo a pesar de todo su señorito nadie sabría cómo me acaricio y nadie le recompensaría por ello ¿acaso quería tanto a los niños? hay gente así el encuentro tuvo lugar a solas en el campo y puede que solo Dios haya visto desde arriba con qué profundo e iluminado sentimiento humano y con qué delicadeza y ternura casi femeninas puede estar henchido el corazón de un rudo terriblemente ignorante y siervo musik ruso que no esperaba su libertad y ni siquiera se la imaginaba entonces díganme ¿no era eso lo que querría decir Konstantin Akasov cuando hablaba de la elevada formación de nuestro pueblo? cuando me incorporé del petate y miré alrededor recuerdo haber sentido de repente que era capaz de mirar a esos infelices con otros ojos y que de pronto como si fuera un milagro todo el odio y la maldad desaparecían por completo de mi corazón fui andando y mirando las caras de la gente con las que me cruzaba ¿por qué ese afeitado y bribón musik embriagado y con estigmas en el rostro que grita a su borracha y ronca canción también podía ser aquel mismo mareí yo no soy quien para adentrarme en su corazón aquella tarde me encontré nuevamente con mixt infeliz él no podía tener recuerdo alguno de ningún mareí y ningún otro punto de vista sobre esa gente a excepción de ya hay seis brigades verdaderamente esos polacos han soportado entonces más que nosotros fin no 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 Gracias.